Mi pregunta, ¿estos debemos dormirlos? No sé si tendría que dormirlos o no. Estos no me los dijeron. Vamos a probar una cosa. Voy a poner un veggie de estos. ¿Qué tal no tengamos que dormirlos? Porque estos tienen mucho torpor. A ver, ¿se lo comió? Oh, sí, se lo comió. No necesitamos dormirlos. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal. Encontramos Deneo en ART. Y estamos en Parque Arcania o Arcania Park, como lo quieran llamar. Y estamos aquí bailando tipo... Ok, no, no, no. Estamos bailando. Ya, ya. Calma, calma. Que te calmes. Ok, este es un baile más gay. Bueno, este es más aceptable por lo menos. Pero bueno, aquí como pueden ver tenemos un nuevo compañero de cacería. Bueno, tenemos un compañero. En realidad esto es para poder ir de cacería por el último. Bueno, en teoría último. Pongo entre paréntesis porque igualmente podemos seguir encontrando nuevas especies dentro de la isla. Pero vamos a ir por el Triceratops para terminar ya los ceratopsillos. Y empezar a ir por algo ya más... con más dientes. Tipo Carnotaurus y por el estilo. Ahora, tengo este Carnotaurus acá a nivel 7. Lo domestiqué a nivel 5. Porque necesitaba conseguir lo necesario para poder hacer unos kibels para ir por el... ¿Por cuál vamos a ir? Eh... Ya se me olvido. Vamos a hablar con Sabot a ver cuál es el que tenemos que ir hoy. Estoy seguro que es un ceratopsillo pero no sé cuál. Así que vamos cuál es el que nos toca el día de hoy. Bienvenido, cazador tenche. Has avanzado muy bien en la elaboración del parque. Muy pronto podremos abrir las puertas al público. Creo que ya lo he dicho antes pero ya falta poco. Necesito que más adelante te encaragues de hacer un hotel. Pero eso será después. Porque ahora necesito exactamente que vayas de cacería por el último ceratopsillo. Espero. Todavía no sabemos qué más especies hayan pero este es el último en la lista. Tienes que ir por el Triceratops. El Triceratops original. El que es la combinación de... Digo, la combinación no. El que es el original. Ya sabrás por qué. Hanako te dará toda la información. Hanako. Sí señor. Nombre común. Triceratops. Grupo. Dinosaurios. Especie. Triceratops prorsus. Tiempo. Cretácico tardío. Dieta. Herbívoro. Temperamento. Territorial. Apariencia. Triceratops se estima entre los 7.8 a 9 metros de largo y 2.9 a 3 de altura. Los Triceratops son herbívoros, recios y voluminosos, pesan entre 6.1 y 12 toneladas, lo más distintivo es su gran cabeza, proporcionalmente una de las más grandes de todos los animales terrestres. Puede llegar a medir alrededor de 2 metros de largo, y casi puede alcanzar un tercio de la longitud total del animal. Tiene un único cuerno en el hocico, sobre las narinas, y un par de cuernos de aproximadamente un metro de largo, sobre cada ojo. En la parte trasera del cráneo tiene una gola ósea relativamente corta y sin fenestras, a diferencia de la mayoría de los demás ceratopsidos, que tienen grandes aberturas en esta estructura. Comportamiento. Se ha visto a Triceratops tener una reacción especialmente hostil al tiranosaurio, con manadas atacando en masa. Aunque no es muy rápido, muchos son mortales en un grupo. Es en gran medida protector de los de su clase gracias a su sentido del peligro. En presencia de carnívoros más grandes que aparecen como una amenaza, Triceratops se fortalece y aumenta el esfuerzo de sus especies cercanas. Salvaje. Triceratops es, con mucho, el dinosaurio más reconocible de la isla, normalmente un animal de pastoreo muy difícil, el Triceratops se vuelve extremadamente agresivo una vez enfurecido. Triceratops perseguirá a los presuntos depredadores, y ladrones de huevos, con un prejuicio increíble. Domesticado, una montura común para los que montan dinosaurios, Triceratops se duplica como animal de carga y dinosaurio de combate. La cresta ósea de Triceratops funciona de manera excelente como cobertura del ataque frontal, y la carga y embestida del dinosaurio es increíblemente peligrosa. También es capaz de cosechar una cantidad considerable de recursos con sus cuernos mediante la trituración de fruta de las hojas, por lo que es un compañero de trabajo muy útil para las tribus más pequeñas. Comida favorita en orden de efectividad. Quible superior. Quible regular. Quible simple. Vegetales. Mejo berries. Buena suerte cazador tenchi. Bueno, como les decía, sí tenemos un ceratopsido, y es el Triceratops. Vamos a completar la conexión, la conexión digo yo, la colección de los ceratopsidos. Así que, bueno, estoy perdido. ¿Por dónde he hecho? Tenemos nuestras flechas. ¿Qué flechas tenemos en este momento? Uy, que la gasto. Ah, por cierto me preparé esto para poder tamear. No sé qué tan efectivo sea. Supuestamente es del Inmersingetamin, pero no sé muy bien para qué sirve. Tenemos flechas normales, y yo creo que sería bueno, por acá tengo algunas flechas. Creo que tengo flechas de las moradas. Vaya, no son las 10, 20 flechas de estas. Y también necesitamos, ¿qué fue lo que me dijeron? No me acuerdo, era... Bueno, el problema es de los Kibels. Este es un Kibels simple. Se supone que con los huevos de Carnotauro se puede hacer esto. Bueno, en realidad tengo que hacer una granja de Kibels, para poder tamear más fácil, porque esto ha sido muy complicado. Bueno, acá tenemos algunas flechas hechas. Llevémonos de todas maneras todo esto. Y punto a favor es que no tenemos que ir muy lejos, ya que los Triceratops salen aquí en la playa. Así que vámonos a ir con nuestro Quetzal medio malherido. Estuvo bajo ataque. Por cierto, ya organicé lo de la colisión con las estructuras, así que tenemos, ya podemos construir tranquilamente. Mala noticia que se actualizó el mod de lo que es la aldea, y como pueden ver, se desarmó todo. Tenemos que volverla a hacer. Pero eso lo haré fuera de cámaras. Veamos qué trae de nuevo el bot. Lo veremos más adelante. Por ahora vamos a dirigirnos acá. Les quería mostrar cómo quedó la cascada. Ya terminada. Veamos, veamos. Si puedo aterrizar por acá. Estás que te mueres. A ver, la cascada, la cascada. Aquí, listo. Entonces, más o menos ya, esta fue la forma que le di a la cascada. No sé qué... Yo creo que quedó como hasta bien. Vamos a quitar esto y vamos a mirar un poco la cascada. De esta manera quedó la cascada. No sé qué efecto ponerle. Estaba pensando si poner unas paredes acá o dejarla así. Porque este efecto como que da la sensación de que chorrea. Pero no es lo más idóneo. Pero bueno. Por lo menos tenemos bloques de agua con lo que podemos hacer los estanques. Por acá está mi... Siracosauro. Uh, por ahí hay varios. Allá hay otro. Están socializando esos dos. ¿Cuántos tenemos? Por cierto, tenemos muchos bebés por poner. Vamos a ponerlos de una vez ya que los tenemos acá. Me voy en mi quetzal. Y vamos a ponerlos en el área de crianza. Que por cierto no hemos terminado. Pero eso tampoco tenemos científicos. Quedaron de mandar unos científicos nuevos. Ya que los otros se suicidaron. Que conste que yo no tuve nada que ver en eso. Vamos a aterrizar por acá. Dirán que es acoso laboral y por eso se suicidaron. No. Simplemente estallaron el laboratorio. Así que voy a tener en cuenta eso para el siguiente. Voy a tener un laboratorio independiente a cada uno de los estos. Por ejemplo, para el laboratorio de genética. Creo que este sería ideal. Vamos a ir por acá. No sé si lo vieron la última vez. Cuando ya puse el techo creo que no. Pero bueno. Aquí ya está el laboratorio con techo y todo. Si no lo han visto. Si lo vi esto no ignoren lo que acabo de decir. Y vámonos derecho para acá. Este ya se incubó. Sí, este ya está. Huevo fertilizado de compi. Vamos a poner... Ah, ¿y qué va a poner si nos da aquí los huevos? Eso no me pasa a mí. A ver, vamos a sacar los huevos. Vamos a coger... Tenemos huevo de compi. Otro huevo de compi. Otro huevo de... Ah, este es de torosaurus. Este es de torosaurus. Este es de compi. Este otro también es de compi. Y creo que había otro por acá de triceratops. Y un huevo de otro torosaurus. Ah, por cierto. Estos huevos ya les muestro de dónde están saliendo. Y se van a impresionar por la cantidad de huevos que están soltando estos huevos. Eh, do-do-donis. A ver, vamos a poner acá. Por acá entramos. Voy a poner aquí el de... El de compi. Tengo que sacar este para meter este. Uh... Necesito un refrigerador acá para poder hacer esto. Pero bueno. Voy a entrar por acá. Uy, me rompieron el suelo. ¿Quién habrá sido? Aquí voy a poner el otro de compi. Aquí el otro de compi. Perfecto. ¿Quién sigue? El siguiente compi al fondo. Ah, ya en el fondo ya. No, necesito llegar allá. Brinquito. Uy, no. Llego allá. Me va a tocar brincar por acá. Eso. Uy, estaba difícil llegar allá. Me quedaron muy pegados los incubadores. A ver, vamos a poner acá el otro de compi. Uy, aquí hay un huevo. ¿De qué es este huevo? ¿Un huevo de qué? Ok. Digamos que no vimos nada. Eso es en especial. ¿Qué voy a hacer para Halloween? A ver, torosaurus se queda acá. Bien. Ok. Todos los huevos quedan como iguales acá en esto. Y ahora como brinco hasta allá. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, me tengo que quitar este de acá. Voy a poder moverme, moverme. Porque si no, no puedo hacer nada. Uy, ya va por la mitad. Vamos a recoger esto. El incubador para podernos mover hacia estos lados. Sí. Vamos a poner acá detrás. ¿Qué tenemos? Vamos a poner el de compi. Otro compi. Aquí que puede ir. Aquí ponemos otro de compi. Cuántos tengo una mano de compis. Voy a tener que deshacerme de la mitad. Aquí el de torosaurus. Y por acá dejamos. Este de triceratops. Y este. No me salgo. Voy a poner por ahora este incubador acá. Vamos a tener que cambiar el lugar de la incubadora en algún momento. Pero bueno. Va a ser después. Hoy mismo solo quería poner esto acá. Porque estamos robando tiempo de. Bueno, ok. Digamos que ahí quedó bien. No se puede recoger. No. Recoger. Y lo ponemos rápidamente. Rápidamente. Acá. Y luego. Acá está el huevo. Listo. Ahí están todos los huevos incubando. Y nos vamos derecho para donde nos íbamos a ir. Y es para abajo. Vamos de cacería. Vamos a ver si. Encuentro lo que estaba buscando. Que son triceratops. Ya habéis visto unos por acá en la isla. En la isla. Digo yo. En la playa. Aquí en la playa por... Aquí estoy viendo uno. A ver. Y tiene un color extra bonito. ¿What? Un dodú. Un guarrat. Triceratops. Pero no. Es nivel 5. Ni tú. Nivel 150. Bueno. Por acá hay también una cantidad impresionante. Triceratops. Uy. ¿Cuántos triceratops hay acá? Veamos. ¿Qué tenemos por acá? Triceratops. Nivel 2. No. Desgraciado. Quetzal. Quita la cabeza. Tricera... Ah. Pues. Fácil. Comportamiento. Desalentar. Mira las salidas. Para que no me dé la cabeza cuando esté encima de él. 150. Bueno. Tenemos el macho. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Triceratops. Bueno. Este nivel 7 sí. No me sirve. 5. 12. Ahora que no esto sirva. Quetzal. Female. No me deja absurdo. Triceratops. Es el mismo macho que vimos ahorita. Triceratops. 28. Female. Uy. Bueno. Aquí hay una hembra de 28. Y una hembra de 150. Tenemos los dos apenas. Este y este. No sé si apuntarles desde acá. Y aquí tenemos un todo. Masculino. Entonces lo que voy a hacer es. ¿Será que me acerco? ¿O será que desde acá le doy? Vamos a apuntarle desde acá. Pero con las flechas narcóticas. Que vendrían siendo estas. Este es el macho, ¿sí? A ver. ¿Sí le di? No, no le di. ¿Entendemos más arriba? Ahora sí le di. ¿Qué tal, Torpor? 27.000 de Torpor. Esto no me lo bajo, pero nunca. Se vinieron todos juntos. 27.000. Ahí sí tengo que recubrir a las siguientes flechas. Flechas azules. A ver si con las flechas azules logro bajar un poquito más. A ver qué parece sucio este hueco. Triceratops. 150. Bueno, con esta sí logro al menos darle un poquito más. A ver, quieto, quieto, quieto. ¿Qué quieto dije? Me pregunta, ¿estos debo dormirlos? No sé si tendría que dormirlos o no. Estos no me lo dijeron. Vamos a poner una cosa. Voy a poner un veggie de estos. ¿Qué tal no tengamos que dormirlos? Porque estos tienen mucho Torpor. A ver, ¿se lo comió? Oh, sí, se lo comió. No, no necesitamos dormirlos. Bien, 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 bien. Vamos a aterrizar rápidamente. Aquí, 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 aquí. Eso. Me voy a comer esto que no sé ni para qué carajo sirve. Ah, no es para mí. Yo pensé que era para mí. Ah, esto lo tiro. ¿Tengo una granada? Ok. No me esperaba eso. Este es el macho. Voy a ponerme esto acá. Me quito esto para poderle dar de comida. Nivel 5. B, 150. ¿Y la cual cogí? ¿Otro macho o otra una hembra? No, ahí está la hembra. La hembra. Ah. ¿Dos hembras? No, macho y hembra. Ahí están los dos que necesitaba. Perfecto. Vamos a ver si se deja acariciar. Uy, uy. Calma, calma que no está haciendo nada malo. Chillan igual. ¿Cuál la diferencia entre el macho y el hembras y es chillan igualito? Domesticando por Arcanicor. A ver, bien, bien. Ese chillan así no me gustó para nada. Es más varonil el Triceratops. Es Tyrat. Bueno, este va por el 4, 8.4. Perfecto. No sube tan rápido porque estamos utilizando un Kibble común. Si tuvieramos un Kibble de mejor calidad, iría mucho mejor. Veamos. Bien, qué miedo con mochilla. Por acá he visto algo interesante. Hay unos animales, unos dodos que tienen una diferencia muy... Bueno, pues una diferencia muy marcada frente a otros dodos. Esto es súper pesado. Tranquilo. Por acá. ¿Dónde están los dodos que yo quería ver? Por acá. Creo que esto aquí se nota los dodos. No sé si les puedan ver las colas, pero estos dodos, los machos... Sí, los machos tienen estas pumas extras. Como pueden ver, tienen como si fuera tipo... ¿Cómo se llama? Bueno, ay, me dio el nombre. ¿Dónde hay un dodo normal? ¿Dónde hay un dodo hembra? Bueno, los puntos que los machos tienen estas cosas en la cola. Estas, como estas... Eso que mueven ahí, eso es una cola. Y detrás del copete tienen esto. Que los hace ver mucho más varoniles. Y por cierto, tenemos un dodo bunny. O sea, un conejo dodo. Bueno, acá estás. Que está repartiendo huevos por diestra y siniestra. Tenemos huevos como para regalar. ¿Para qué sirven? No sé, creo que son solo decoración, pero nos vamos a llevar. Y este dodo está aquí, pone huevos como loco. Tiene toda la isla llena de huevos. Vamos a recoger todos estos huevos. Listo. Y nos vamos derechito a seguir cambiando nuestros dos triceratops. Aquí hay una hembra, no. Macho, macho. Ah, no, está si es hembra. Ah, pero la hembra también está igual. Ah, entonces fue... No, estuve viendo mal entonces. Pensé que la hembra tenía... No tenía esas cosas, pero también las tiene. Bueno, pues se ven más bonitos. Es el punto. Vamos a ver. A ver si ya podemos tamear este. ¿Este es el que está tameando? Sí, acariciar. Pero estos son felices que yo se acarice. Deberían recibirme comida o algo por el estilo. A ver, ¿ese era el otro? Yo creo que me va a saltar también las acariciadas. No sé por qué no me reciben Kibble. Deberían recibírmelo, ¿no? ¿Y si lo tiro? A ver, ¿si lo trae? ¿Si sube el torpor? ¡Uy! Mejor que la acaricia. Y lo acaricio y le tiro esto. A ver. ¿Cuál se va a acercar? ¿Cuál lo vio primero? ¿Este? Este va al 11 y este va al 31. Me gusta, me gusta. Tiremosle otro Kibble de estos. Como que no lo vio. Este sí se lo va a comer. Subió al 32. O sea, que el Kibble sirve, pero sí se los tiro. Vamos a recogerlo. Y lo tiraré por acá. Pero no tiene hambre porque no lo quiere ver. O sea, solo lo ven si tienen hambre. Porque tiene que entrar por esto todavía. Ah, porque le pegué con la flecha. Uy, no, viene un desconocido. No, tú nos quiero que... Esto es mío. Venga para acá. Ocho. Vamos a acariciar este. Uy, así. Ya, ya. Vamos a darle Kibble. Ah. Uy, 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 uy. Se enojó, se enojó. Calma conmigo. Yo no he hecho nada. Se calvó o se enojó. No sé, pero lo tengo por el 67. Así que no nos arriesguemos. Vamos a quitarnos esto encima. No, me decía que le diera Kibble normal y no tengo Kibble normal. Espera que le dé hambre de nuevo. Vamos a poner esto por acá. En el 9. Y a ver, ¿este otro qué tal va? Ah, sí me recibo a Kibble. Uy, 60, 60. Y me levantó, me levantó. Calma, calma. Calma. Uy, me levantó con los cuernos. ¿Cómo la ven, muchachos? Así es que se tamea. Así es que se tamea. Vamos a mirar. Ay, pero ¿por qué no puedo tomar? Así es como se tamea y te llevan en los cuernos de un Triceratops. Bueno, sigamos con lo que estamos. A ver, este acariciar y esperar que te le dé hambre de nuevo. ¿Viste que va con el buffo? No sé qué carajos tiene este buffo, pero... Acariciar y comí. Este ya va a estar. ¿Ya me sigues? Sí. ¿Y este otro? Acariciar y esperar a que tenga hambre de nuevo. Vamos a pegarle un coso a estos a ver. No entendí muy bien para qué sirven, pero vamos a pegárselo. Lo que hace es como enojarse conmigo. ¿O me sigue? Uy, uy. Ya los tengo encima los dos. Lo que vamos a hacer es ir llevándolos para la parte de arriba. O no, mejor por el Quetzal. No, vamos a subirlos por acá. Vamos por el Quetzal. No sé cómo transportarlos. No me alejes. Este está el 94 y este está... Bueno, ya los tengo. Los tengo de un cacho, literalmente. 94. ¿Y tú? A ver, date hambre. Me persiguen. No me persigan. A ver, a ver. Listo. Ya con eso tengo un Triceratops nuevo. Listo. Tenemos nuestro primer Triceratops de la especie normal. O sea, un Triceratops real, ¿no? El otro era un Triceratops. Yo creo que de repente he ido tanto en estos últimos videos eso que ya deben estar cansados. Pero bueno, el punto es que tenemos un Triceratops original. Y vamos a ver si este otro ya está. Pero bueno, igualmente vamos a dirigirnos ya al área de construcción. Y vamos a empezar a hacer el recinto. Nos vemos allá. Bueno, ya estamos en el área de construcción. Vamos a hacer aquí al lado del recinto de los Histeracosaurus el recinto para los Triceratops. Triceratops. Siempre intento agregarle algo, pero no. Estos son los Triceratops normales. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos modo construcción. Así que vamos a poner nuestro casquito. Y vamos a empezar a poner... Ok. Aquí estamos. Vamos a empezar a poner esto alrededor. Ya puse las marcas en el suelo. Ya tenemos las... ¿Cómo se llaman estos? Los... No, hombre, ahora. Las correas. Las correas eléctricas las pusimos alrededor. Tenemos una pequeña acá para que cubra este sector de esta área. Este sector de esta área. Bueno, lo dije lo mismo dos veces, pero no importa. En esta parte de acá la vamos a cubrir con esto. Aquí vamos a empezar a construir acá. Y a este lado también. También estaba pensando un poco mientras miraba esto que podríamos hacer una vista aérea. O sea, como un balcón en la parte de allá. Si alcanzan a ver esa torre allá donde se ve. Ahí podemos hacer un balcón que nos dé vista de todo esto aquí alrededor. Pero bueno, entonces vamos a coger algunos bloques para empezar a construir. Así que vamos a coger... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por acá. Vamos a... No creo que para atrás. Con la mitad. Con 10. Con 15. Eso. Con 15 sí podemos hacer esto. Entonces vamos a ver si puedo coger desde acá. A ver, se supone que lo voy a mandar por aquí. Sí. Así. Uy, ya se hundió. Como pueden ver, ya ahora sí se incrusta con el terreno. Y eso me encanta. Aquí vamos a irnos por acá. Va a quedar que se impregan de este recinto de triceratops. Pero es que lo merecen los triceratops. Vamos a subir hacia acá. Eso. Ahí. Yo creo que ya me pasé. Sí, aquí ya me pasé. Vamos a quitarnos el casco porque si no no soy capaz de quitarme nada de acá. Vamos a recoger esto. Y vamos a coger por aquí control de esto. Voy a coger cinco de estos. Tú te vienes para acá. Corre, corre, corre. Uy, está súper pesado. Lo cargué de materiales y quedó súper pesado. A ver, por aquí. Que saque eso. Por ahí. Aquí volando. Aterriza. Aterriza. Bueno, dejámoslo ahí. Estamos perdiendo tiempo valioso de construcción. Listo. Vamos a poner esto de esta manera. Listo. Necesitamos más de estos. Quieto. ¿Pero para dónde vas? Ahora sí. Vamos a recoger más de estos. Entonces, más o menos. Como saben, siempre hago cortecitos para esto. Porque esto es muy tedioso. Y lleva tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es cubrir toda esta parte. Así de esta manera. Utilizando. Ay, no tengo el casquito puesto. El casquito. Puse el casco para agarrar tiempo. Así que esto debe ser rápido. En diez minutos lo hago. Pero bueno, esos diez minutos ustedes no lo van a ver. Voy a recubrir toda esta parte. Y le voy a poner, igualmente aquí se acá, las vallas. Estas vallas de este lado ya van a ser reemplazadas por vidrios. Pero más adelante. Entonces lo que voy a hacer es eso. Y no, la... Ya cuando estemos todos juntos de nuevo vamos a poner toda la naturaleza. Arbolitos de este tipo. Estos árboles me gustan. Están bonitos esos árboles. Bueno, vamos a ello. Bueno, bueno, bueno. Ya tengo planteado todo alrededor de esto. Y como pueden ver estoy aprovechando las colinas. Y esto va a quedar excelente. Bueno, vamos a ver un pequeño recorrido así. Por encimita de lo que es ya esto. Obviamente ya para... Tendré que hacer un corte cuando ya tenga listo las vallas. Pero es que queríamos estarles más o menos como va quedando esto. Aquí estamos a tener una bajadita. Vamos a subir por acá. Todo esto hace parte de la exhibición. Y por acá vamos a tener una pequeña subida. Que nos va a permitir ver desde una altura considerable los Triceratops. Me gusta como se ve. Y por acá vamos a seguir bajando, bajando. Me falta poner aquí un puente. Bueno, aquí va un puente. Digamos que está el puente. Riquito. Y va a tener una vista excelente de los Triceratops. No sé si está muy alto o está muy bajito. En teoría debería estar muy bajito, ¿no? Porque está alto. Pero bueno. Vamos a brincar por acá. Y aquí se conectaría por este lado al siguiente recinto. Entonces me parece que queda excelente. Y por acá estoy mirando. De pronto podemos hacer una casita o algo. Un mirador. Porque me encanta que podamos ver desde esta parte. Podemos ver el zoológico. No el zoológico. Yo el zoológico es este. El museo. Y se alcanza a ver un poquito del terrario. Pero bueno. Me gusta que esta parte de acá. Entonces vamos a utilizar estos dos. Esa torre de acá y esta de acá. Para hacer una exhibición. Eh, una exhibición no. Sino un balcón. Pero bueno. Eso ya es para el siguiente. Así que sigamos concentrados en la construcción de esto. Bueno, bueno, bueno. Listo. Ya está todo el cercado. Listo. Hasta tenemos un área de exhibición. ¡Ay, ay, ay! Casi me mato. Pero bueno. Aquí tenemos un área de exhibición. Donde podemos bajar. Y por aquí voy a poner unas sillas. Pero bueno. Eso será después. Por ahora tenemos acá donde plantearnos. Y poder ver esto. Obviamente esto tengo que poner un miradera. Completamente. De pronto lo haga ahorita. Pero bueno. Ahora vamos a concentrarnos con la decoración. Esto ya está todo terminado. Por aquí podemos ver. Observar los triceratops. Desde todas sus perspectivas. Entonces lo que vamos a hacer es bajar rápidamente con el quetzal. Bueno. Pues si el quetzal viene a mí. Sería mucho más fácil bajar. Si no. Lo veo complicado. A ver. A ver. No viene por mí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, ay! Ah, ok. Bueno. Ya me subí que es lo importante. Vamos a... No sé qué le dejar coger. A ver. Ahora sí. Déjate montar, pues. Ahora sí. Vamos a entrar acá. Vamos a empezar a poner la decoración. No sé en qué lado poner la cascada. Estaba planeando pasar por estos orificios el agua. Que el agua pase por acá y caiga como especie de cascada para este lado de acá. Por los tres orificios que dejé por acá. Quieto. Calmado. Ahí. Y... Bueno. Vamos primero. Lo primero es quitar esto que no se vea. ¿Dónde es que está? No lo veo. ¿Dónde estás? A ver. Vamos a poner los comportamientos. Habilitar deambulación. Y vamos a habilitarle también el apareamiento. Para que se reproduzcan. Porque esto hay que llenarlo con varios de estos. Listo. Vamos a recoger este huevito. Y vamos a buscar... ¿Dónde está el centro? Aquí está. No lo encontré. Vamos a... No, es activarlo. Hay que lo rompo. Quitar el radio. Listo. Esto ya no se ve. Y vamos a quitar el radio también de esto. O sea, que no se vea esto rojo. Listo. En principio. Eso ya lo tenemos. Ahora vamos a poner piedritas. Y vamos a poner demás cosas. Entonces vamos a dejar esto por acá. Vamos a ver qué árboles tenemos por acá disponibles. Yo creo que vamos a empezar... Vamos a poner unas... No, rocas no. Todavía no. Árboles. ¿Qué árbol podemos poner? Vamos a ver estos árboles de acá. ¿Puedo cargar con todos? Sí, vamos a ver. Estos árboles diagonal podríamos ponerlos por acá en estas rocas. Yo creo que quedarían bien interesantes si los ponemos desde esta roca. A ver, brinco un cagado. Voy a ponerlo acá. Uy. Ese triceratum se está montando en mi... A ver si lo ponemos. Yo creo que diría que... No sé si por acá. Va a ser difícil ponerlo por acá. Vamos a ponerlo aquí. Si logro ponerlo, lo voy a poner aquí. De esta manera. Queda un poco desarraigado. Vamos a ponerlo un poco más hacia adentro. Ah, sí. No, no me gusta. Tapa mucho. Vamos a buscar otro tipo de árbol. Veamos qué más árboles tenemos disponibles en nuestro inventario. Dejaré esto por acá y vamos a coger... Árboles. Este árbol es como grande, ¿no? Save a tree. Vamos a coger uno de estos. Y veamos qué tan grande es. Igual esto hay que dejarlo un poco despejado. Porque tampoco es que esto... Aquí. Yo creo que por aquí. Este se iba. Sí, me gusta. Podríamos dejar ese. Y dejarle ese simplemente. No quiero más árboles. Porque es que igual estos son de playa. O sea, por lo que estuvimos viendo el triceratum es más de playa que de cualquier otro lado. Vamos a poner unos cuantos arbustos de estos. Como para que se... Ah, vamos a poner el casco. Por eso es que estoy... No estoy rindiendo nada. Eso. Poco, poco, varios de estos. Bueno, esto sí que rinde poner de esto. Listo. Me gusta. Y ahora para este lado también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver con el resto por acá. Listo. Ya pusimos estos arbustos. Vamos a poner ahora arbusto mediano. O grande si tenemos en el momento. A ver, ¿esto qué es? Uy, es mal higuerón. Vamos a llevarnos unos de estos. Esto. Perfecto. Y... Ah, pero es el mismo que puse ya. Veamos la diferencia. Este es es mal y este es grande. No, no me gusta. Vamos a quitarte. Tuve unos híros para esto. Siento frustrar tus sueños, pero no. No vas a ser utilizado. Sino que vamos a utilizar... ¿Esto qué son? Banana plan. Hacemos diez de estas. Cinco de estas. Veamos a qué tan grandes son. Estas sí. Sí, me convence. Vamos a poner unas cuantas de estas. Unas por acá. Otra por acá. Y yo diría que otra por acá. Y la última pongámosla aquí. Listo. Banana plan. Plantas de banana. Listo. Ahí ya va cogiendo un poco de forma. Pero ya no le voy a meter más cosas a arbustos grandes. Vamos a meterle ahora solo arbustos pequeños. Que serían... Estos. Estos serían, sí. Uy, no. Esto es grande. Yo pensé que era pequeñito. Pero sí podía poner uno de estos por acá. Ahí como para que... Eso. Esta área de acá del medio sí tiene que quedar abierta. Así. De pronto algo por aquí. Porque por aquí está como muy solo esto. Unitario esto. Listo. Así. Ya no quiero más. Ahora vamos a buscar... Otro tipo de planta. No, a ver. Planta no quiero. Arbusto. Estos son... Larger bush. Listo. Estos son arbustos. Vamos a ver. Sí, esto me gusta. ¿Por qué no estás funcionando? Eso. Poner arbustos por toda esta área. Esto sí es como para que tenga algo más de vida este escenario acá. Este recinto. Recinto de triceratops. Listo. Yo creo que con estos es suficiente. Sí, ya tiene mejor pinta. Vamos a mirar. Vamos a dejar esto por acá. Y ahora, ¿qué más podríamos ponerle? Arbolitos, mesitas. Estas mesas las podemos utilizar para la parte de arriba. Flores. Vamos a ver estas flores. ¿Qué tal son? Estas son flores normalitas. Aunque ahí quedan volando. Ahí se las recojo. Tocan una parte que se vea plana para que no se vean volando las flores. Ahí se quedan perfectas. Yo diría que las otras podrían quedar por acá. Y otras, otras por aquí. Y acá. Listo. Con esas flores. Tenemos más que suficiente. Y eso porque yo creo que las van a aplastar los triceratops. ¿Qué más tenemos por acá? Dejamos las flores. Y árboles, flores. ¿Será que ponemos de estas? ¿Estas qué son? No, pero esto viene siendo más de agua, ¿no? Vamos a recogerla. Y las vamos a dejar donde vamos a poner el agua. El agua, mejor dicho, vamos a poner los bloques de agua de una vez. ¿Dónde tengo mi bloque de agua? Por acá lo tenía. Ok, no tengo el bloque de agua. Tengo que ir por él. ¿Qué más me hace falta por acá poner? Yo creo que en principio va así. Entonces lo que voy a hacer es ir por los bloques de agua. Y ya empezamos a hacer aquí la parte de agua. ¿Listo? Bueno, ya estamos con la última parte de nuestro recinto. Que es la parte del agua. Ya ubiqué todos los bloques de agua. Ahora vamos a ubicar las rocas. Porque obviamente esto simplemente así no se ve bien. Así que ya vamos a empezar a ubicar las rocas. Por aquí me conseguí unas rocas de estas. Para mirar una cosa. Mirad un momentico esto. Quiero ver cómo se ve. Estas son para trofeo. Pero quiero ver si puedo poner esta roca. Y encima ponerle otra roca. Ok, sí. Me sirve para lo que necesito. Como pueden ver esto me da altura. Y lo que necesito es que me dé altura para poder construir. Elevar un poco las rocas cuando las ponga. Entonces vamos a llevarnos unas cuantas rocas de estas. No sé si las puedo cargar todas. Sí. Estas las puedo cargar todas. También las puedo cargar todas. Estas las puedo cargar todas. Y ya. Soy un monstruo para cargar cosas. Listo. Vamos a empezar por acá por esta esquina. Vamos a ubicar una de estas piedritas. Para darle algo de forma a esto por acá. Bien. Vamos a darle forma a esto. Bien, bien. Aquí estoy ya. Quisiera elevarlo un poco. Así que vamos a recoger unas cuantas de estas. Recoger. Recoger. Y recoger. Y a ver si le podemos dar altura acá. Aquí es donde me interesa dar la altura a esto. Bien. Si sobre esta puedo ubicar la otra roca. O que no. No sé si sí o si no. Es lo que me tiene. No. Sí, sí puedo. Pensé que no. Pero sí. Aquí puedo ubicar esta roca. Como pueden ver gané algo de altura. Y es lo que estoy buscando con estas roquitas. Que me den altura para poder llenar esto. Y darle forma. Ahí. Bueno. Ahí va quedando. Necesito para este lado. Vamos a poner de estas. ¿Será que las pongo aquí así? Bueno. Esto la podría poner de esta manera. Ahí. Me estoy debajo del agua. Echa para atrás. Echa para atrás. Perra de engaño de construcción. ¿What? ¿Cómo carajo la puse? Mejor dicho. Me voy a quitar esto. Porque esto ya no me sirve para este tipo de construcción. Aquí tenemos una construcción tipo. Un poco más elaborada. Esta la podría dejar. Sí. Ahí está bien. Aquí. Ese aquí. Aquí me gustaría que hubiera un poco más bajo esto. Vamos a meterla desde acá. Uy. Me quedé metido con la piedra. Si ven algo extraño es porque me buggeé contra el suelo. A este lado también vamos a meter una piedra de este mismo tipo. Eso. Y vamos a meterle piedra de esta. Y aquí le metemos una piedrita de estas. Por acá. A ver si logro ponerla. Si me la deja poner. Ay. No. Acá. Aquí es donde le quería ponerla. Ahí. Y sobre esta piedra quiero montar esto. Pero para hacer esto va a tener que traer el quetzal. Vamos a ver. Quetzal. Quetzal. Ven para acá. Estas piedras le van dando una forma que me encanta. ¿Listo? Ahora sí vamos a ubicar esta piedrita aquí encima. No me deja. Ahí. 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 Ahí fue. Y eso es lo que se logra poniendo esa roca ahí. ¿Listo? Y bueno. Vamos a ver qué más podemos. Esta piedra no me gusta así. Yo creo que la voy a voltear. La voy a poner de esta manera. Eso. Eso. Podría ser una pequeña lagunita acá. Lo que voy a hacer es coger esto por así. Esto por acá. Y hacer una especie de laguna donde puedan ellos salir por el agua. Aquí voy a hacer agüita. Voy a traer. No tengo bloques más de agua. Si tengo más bloques de agua. Vamos a mirar. Cogemos por acá. Bloque de agua. Bloque de agua. Aquí tengo dos de uno. Y cuatro de uno. Eso. Bueno. Estos bloques de agua. Aquí. Quiero generar como una especie de laguito acá. Ponemos estos bloquecitos por acá. Falta un bloque. Uy. ¿Puedo hacer otro bloque? Sí. Por acá tengo la de esta para hacer los bloques. Sí. Por acá lo tenemos. Para el cinco. Y me va a hacer otro bloque de agua. Esto. Con esto. El seis. Y vamos a ubicarlo ahora sí. Cinco. Seis. Listo. Con esto le damos algo de forma. Esta piedrita. Si la ubico aquí. Eso. Y encima le pongo unas piedras. Por acá tengo unas piedras que son más pequeñitas. Esto es de ir recombinando alturas y todo lo demás. Estas. ¿Qué tan grandes serán? Vamos a poner unas de estas. Seis. Esta piedra. Uy. Esta piedra es grande. Vamos a ponerla por acá. Esta es una piedra tipo normal. Esta es una. Con modo. Y esta es normal. Bueno. Listo. Vamos a combinar entre estas dos rocas. Para sacar una buena combinación. Esto yo lo puedo poner por acá. Si lo pongo acá. No. Vamos a irnos yéndose acá. Por este lado yo creo que. Vamos a ir terminando acá. Voy a dar un remate a esto. Esta piedra. Aquí. Y encima le pongo esta. Eso. Bien. Perfecto. Me gusta como quedó esto acá. Aquí de pronto esto. Podríamos ponerlo un poco más abierto. Hacia acá. Acá. Sí. Sí. Y se la ponemos de esta manera. Para que tape. No. Más para acá. Para que alcance a tapar algo de esto. Ahí. Pero es que ahí no me da la altura. Tengo que subirla un poquito. Vamos a poner una más de estas. Creo que ya no me quedan más. De estas no me quedan más. Vamos a ver si tengo otros tipos. Saqué varios tipos para ver de pronto cuál me servía. Esta es Uge. ¿Cómo sería esto de Uge? Vamos a mirar. Espero que sea igual de grande. Uy. Esta es mucho más grande. Genial. Y la ponemos de esta manera. Aquí así. Eso. Uh. Claro. Esto es lo que estaba buscando. Que me dé una altura. Genial. Y esto. De pronto así también va a ser lo mismo. Para que gane algo de altura. Aquí de esta. Uy. No. Así de esta manera. No. Porque quedo atrapado. Si la pongo aquí así. Acá me subo yo a esta roca. Y podría ponerla aquí. Eso. Y me gusta porque da el efecto perfecto. Listo. Vamos a mirar. Vamos a subirnos un poco al Quetzal. Para dar una visualización más o menos de esto. Agüita por acá. Agüita por acá. Bien. 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 De pronto vamos a meterle por acá una roca. Pero en diagonal. Por acá tenía unos pilares de roca. Si no estoy mal. Pirales. Pilares. Pilares de roca. Aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pilares? No los tengo acá. Tengo que ir por los pilares. Bueno. Ya se organizó ahorita. Igualmente. Hacemos esto por encima. Y bueno. Aprovechemos que estamos acá. Vamos a poner unas cuantas decoraciones. Vamos a dejar esto acá. Un segundo. Y vamos a recoger. Lo que se pone acá. Son estas planticas. Uy. No puedo con todas. Pero tampoco las puedo. Pasar así. ¿Dónde están? Acá. 10. Listo. ¿Esto qué hace? Que le dé movimiento al agua. Vamos a ver ahora. Si nos ponemos lo que pasa. Como pueden ver. Tienen un movimiento. Que hace que el agua. Parezca que se está fluyendo. Bien. Vamos a poner otra por acá. Otra por acá. Eso. Y es que el agua igual tiene movimiento. Estamos bajo el agua. Como pueden ver. Y aquí se supone que va a haber una cascada. Que no la he puesto. Pero debe haber una cascada. En algún momento la pondré. Y ahora sí. Y vamos a poner lo otro. Esto está por acá. Aquí. ¿Qué más me haría falta? Esto por acá. Había que poner uno de estos. Listo. Ahora vamos a coger esto. Y veamos que por aquí hay unas palmas. Si no estoy mal. Creo que se llaman bambú. El bambú. 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 Bueno. Esto también hace parte de estas plantas. Vamos a ir a unas de estas. Uy. Esto pesa hartísimo. Pensé que pesaba más poquito. Estas plantas también son de agua. Vamos a ponerla. Yo diría que. Por aquí. Y encima de esto. Si le podemos poner esto. Eso. Es que esto es lo que me gusta de estos. De estos bichos. Lo que podemos hacer es ponerlo. Y encima si le podemos poner una planta de estas. Eso. Y eso le va dando altura a las plantas. Poner otro de estos por acá. Eso. Bien. Y ahora si los bambú. 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 Yo tenía bambú. Pero no me acuerdo dónde. Yo lo vi ahorita de bajada. Yo lo vi de bajada. ¿Será que lo boté? Tenemos hasta coral. Pero el coral no creo que. Si bote el bambú. Porque yo. Ah. Son las plantas que más me encantan. Porque son las que de mejor efecto dan. A ver. Unos de estos por acá. Este vamos a ubicarlo. ¿Será que queda bien? Uy. Que bote el agua. Sí. Quedó como bien. Y vamos a poner. Otro de estos. A esta altura. A esta altura. Acá. Eso. Y otro por acá. Se buqueó. Ah ya. Listo. Otro por aquí. Yo diría que. Otro por acá arriba. Bien, bien, bien. Se ve que por acá. Aquí también se podemos poner. Sí. Aquí podemos poner. Y aquí podemos poner también de esta plantica que trajimos por acá. Ah. Pero no la tengo acá. Bueno. Vamos a darle una miradita desde el exterior. Y veamos que tal queda. Pues pinta. Pinta. Si tiene. Se ve genial. Entonces lo que voy a hacer es. Esto mismo. Cuando voy a cambiar esta roca acá. Porque esta roca no me encaja acá. Esta. No tiene musgo. La voy a cambiar. Por una de estas. No sé si tiene musgo. Entonces voy a hacer eso mismo. En el lado de allá. Y ya cuando tenga los dos listos. Hacemos un último recorrido. Para acabar el capítulo. Bueno. Ya todo se ha terminado. Como pueden ver. Este es el resultado final. Ahí tenemos el triceratot moviéndose. Como acaba de hacer sus necesidades. Pero bueno. Aquí es más o menos el resultado que tenemos. Ya a esto no sé qué más agregarle. No sé qué opinan ustedes. Si quieren agregar algo más. Y ven que hace falta. Les agradecería que me dejaran los comentarios. Sus recomendaciones. Ahora. Más o menos así se ve. No sé. Me gusta cómo se ve. En realidad me gusta mucho. Como que esa área de allá. Me parece que se ve muy inmersiva. Me parece que el triceratot. Y por este lado también tenemos. Tenemos varias vistas. Esto no lo he confrigido totalmente. Porque es que esto lleva tiempo. Bloque por bloque. Me toque corrigiéndolo. Con la pistola. Que supuestamente tenemos. No funciona con los bloques de arriba. Entonces por eso no los puedo. Modificar fácilmente. Entonces así lo hice. Para que podamos ver el final de. El recinto como tal. Ahora vamos a dar la vuelta. Para ver qué tal se quedó. La parte de allá arriba. Esa exhibición grande que tenemos allá. Quedó súper bien. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a ver por acá. Aquí también queda esta parte de acá. No sé si abusé mucho. Fue de los bambú. Yo pienso que no. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí alcanzamos a ver los triceratots. Estamos en. Está lloviendo en este momento. Pero me parece que bien. Vamos a subir por acá. Esto lo podemos ir cambiando por. Escaleras para que sea más bonito. Escaleras. Y otra escalera. Listo. Y aquí otra escalera. Y aquí llegamos a la área de exhibición. Que como pueden ver. Desde acá me falta poner las sillas. Pero si ponemos unas sillas acá. Otras allá de atrás al tercer piso. Tendríamos una vista impresionante de los triceratots. No sé qué tal les parezca aquí. Bajamos por acá. Y por acá podemos ver los triceratots. De primera mano. En pantalla grande. Podemos verlos ahí moviéndose. Por acá ya está el otro. Ahora por este lado. También sigue el recinto. Hice un recinto gigantesco por lo visto. Es el recinto más grande que he hecho hasta ahora. Tengo que llenarlo más de. Por aquí pasa el agua. Me gusta como se ve como aquí pasa el agua. Hasta el otro lado. Es más por aquí quedó la cascada. No sé si se alcanza a ver. Pero por acá quedó una cascada. No sé si se vea más por acá. Por aquí pasa. Derecho. Y abajo sale una cascada. No sé si alcanzan a ver el bloque allá. Vamos a aplicar por acá. Uy que me caí. Por aquí hay una cascada. Que va hasta la parte de abajo. Eso ya lo mostraré en el siguiente capítulo. Por ahora. Ahora como carajos entro. Uy me colea el recinto. Que soy muy hábil. Me he colado dentro del recinto. Y como subimos por acá. Y meternos por acá. Y no se hace la parada. Bueno por aquí ya no paso. Pero punto es que tenemos cascada. Y me gusta eso. Listo. Pero bueno. Entonces más o menos. Este es el recinto. Habría que ver de pronto. Que agregarle. Pero en principio me gusta como está. Entonces a ver si alguno de estos se queda quieto. Para poder salir en la foto. Si no pues. Lo dejamos hasta ahí. Uy. Quieto, 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 quieto. Je. Me voy a despedir. Pero por qué se golpean siempre que voy a despedirme. No sé qué pasa con ellos. Pero bueno. Aquí con el recinto de los triceratops. Me despido. Entonces espero les haya gustado. Si les gustó suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima. Tienисьte. Tienисьte. Gracias.